Un presupuesto de 3 mil millones de pesos al año es lo que se genera por los gastos de accidentes automovilísticos en Sonora. Dio a conocer el coordinador del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes, Julián García Stiazarán. La ONU en el 2005 hizo la declaratoria del tercer domingo de noviembre de cada año para que se conmemorara este día. En el marco del Día Mundial en Memoria de Víctimas de Accidentes de Tránsito, el cual se conmemora el tercer domingo del mes de noviembre, donde se llevará a cabo el Consejo Planeario a nivel estatal. El coordinador de este consejo detalló que en este se definirán un conjunto de acciones para prevenir este tipo de accidentes, resaltando que resulta más costoso arreglar estos choques que realizar acciones para prevenirlos. Mencionó que de los 72 municipios, el 90% de los accidentes se concentra en los 7 municipios más grandes, como Hermosillo, Obregón y Nogales. Para Unirradionoticias.com, Denise Robles.